Hola que tal amigos, ya estoy acá en la ciudad de México y es que quiero contarles, si ustedes escuchan en el fondo esta música Bueno definitivamente aquí, esta música le recuerda a muchas personas, no solo de México, sino de cualquier parte del mundo, principalmente de los hispanoparlantes Y hoy vamos a conocer esa vecindad del Chavo, acompáñenme Me recuerdo de esos años en la década de los 70, 80, bueno de los 80 principalmente, cuando yo decía, quería conocer la vecindad del Chavo Y hoy se me hizo realidad, estoy acá en la vecindad del Chavo Pues el Chavo del 8, normalmente el programa es porque salía en el canal 8 a las 8 de la noche Y el Chavito del 8 vivía en la puerta número 8, posteriormente empezó a vivir en el barrio Es la puerta de Doña Florinda, y aquí es Doña Florinda Cuidado, la bruja del 71 La bruja del 71, y los chucurruminos están ahí en la puerta Son los del Chavo del 8, de la lluvia, no le diga a nadie que son de la lluvia La de tamarindo parece de Jamaica, pero se va a limón La de limón parece de tamarindo, pero se va a Jamaica Y la de Jamaica parece de limón, pero se va a tamarindo No hay de piña Ya me, ya me, mire, de verdad ya, ya me confundió O sea que esta es la de, la de Jamaica, que parece tamarindo, pero se va a limón No, chanfle No, esa parece de limón, pero se va a tamarindo Eso, 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 eso Esta parece de Jamaica, pero se va a limón Y esta parece de tamarindo, pero se va a Jamaica Mi nombre es el Chavo Y me contaron que van a venir Eso, eso, eso Ya ve que detrás de la casa de Doña Clotilde, en la bruja del 71, estaba el patio de la vecina, el patio trasero ¿Quiere conocer que había? Aquí es donde el Chavo del 8 venía a comprarse las tortas y se comía las tortas del Chavo del 8 Las personas pueden venir a recrear esos momentos, traer a sus niños que puedan probar esas tortas del Chavo del 8 Eso, eso, y le voy a enseñar los trabajos de Ronamón, porque mucha gente decía que en Don Ramón no trabajaba Eso, ese era su número, su trabajo número 101 Vende churros Y ya, cállate, cállate, que me desesperas Es que no me tiene paciencia Las frases del Chavo del 8 Y es que, no, bueno, no contaban con mi astucia, Chapulín Colorado Eso, eso, eso ¿Para qué le digo que no, si sí? Pues es como todo, tengo, no, ese será Y hay un lugar muy bonito que me da cosa La verdad, aquí nos venimos a enterar que sí trabajaba Ronamón Lo que pasa es que él no decía nada, de pronto guardaba el dinero Ronamón no evita los golpes que Doña Florinda le acomoda Imagínense ustedes, qué interesante, cómo cuando en esos tiempos Don Roberto Gómez Bolaños Pues se transmitía todos esos programas de la televisión Y estas son unas de las cámaras que se usaron en ese tiempo Y hasta la tele ¿Ve la televisión? Donde veían el programa del Chavito del 8 Donde veían el programa del Chavito del 8 Muy buenas De verdad Unas tortas exquisitas las que comía el Chavo del 8 Es impresionante la verdad venir a esta vecindad Y pues tener esa experiencia De todo lo que en esta vecindad se vivía Aquí vemos, por ejemplo, cuando Kiko Tenía algún problema con el Chavo, la chilindrina Este era el lugarcito de Kiko Ustedes se recordarán, Kiko venía y se ponía Bueno, más o menos así Y esta es la casa de Doña Florinda Que ahora Doña Florinda le decía al profesor Gil Rafaeles Que si quería pasar a tomar una tacita de café Y pues a la vecindad de Doña Florinda está la bruja del 71 Y por supuesto, ¿Cómo dejar pasar por alto este barril? Pues este es el barril del Chavo del 8 Aquí era donde él entraba Se quedaba Dicen que es un niño de 8 años Que tu mamá lo abandonó según la historia Y luego vino a vivirse aquí a la vecindad Cuando tenía 8 años El Chavo del 8 Y este es el barril donde él vivía Y por supuesto aquí tenemos también el triciclo original Sin duda alguna es una experiencia bastante linda Venir a recordar esos momentos Cuando éramos niños Y veíamos la serie del Chavo del 8 Y veíamos todo lo que sucedía acá en la vecindad Bueno, pero no se enojen Y la próxima vez vaya a hacerle payasadas a su abuela Pero... Yo entamón, a su abuelita le gusta el circo ¿Eh? ¡Toma! ¿Qué tiene Chavo? Es que me pegó tu papá, chilindrina Disculpa, lo está muy nervioso Porque no lo dejó un patabruja en el 61 Fíjate...